Y volar es uno de los sueños más antiguos que tiene el hombre, ahora hecho realidad en Bolivia y en muchas partes del mundo. Sin duda, Hora 23 tuvo la oportunidad de vivir esta experiencia del deporte extremo con mucha adrenalina en el municipio yungueño de Irupana. Gracias a toda la gente de Irupana por acogernos también. Disfruten de esta producción. Irupana por acogernos. Aquí acá Ángel Pardo y Jaime Puebas también que estaba volando. Entonces fui uno de los pioneros en Irupana volando parapente. Parapentistas de Talle Internacional estuvieron presentes en el evento y uno de ellos nos mostró la indumentaria y el equipo que se debe usar para realizar este deporte extremo. ¿Nos puedes explicar qué es todo lo que tengo puesto? Bueno, esto que tenés puesto acá como una mochila es un arnés que nos va a servir de veces para amortiguar un impacto en caso del aterrizaje un poquito fuerte. Y luego estás amarrada por todos lados, central, aquí en el pecho y estás agarrada aquí. Aquí esto es un arvac que se llena con aire. Una vez que estemos en vuelo, ahí puede ver. Y abajo tienes una tabla donde vas a ir sentada en vuelo, vas a ir sentada en el sofá de tu casa y el casco por si tenemos algún vuelto. Visitantes de distintos puntos del país disfrutaron del cielo yungueño. Es el caso de Sahel y Damaris, dos niñas de 11 y 9 años que experimentaron el primer vuelo triplaza en la historia del Irupanapente. Ellas vienen desde Santa Cruz de la Sierra. Al principio me asusté, pero ya cuando estás en el aire se siente muy bonito. A mí me dio nervios también al principio y cuando volé podías ver todo, era algo muy hermoso. Pobladores del lugar que de manera muy cálida recibieron a Hora 23 tienen algo muy importante que decir. ¡Bienvenidos a la Irupanapente 2016! Siga con Hora 23. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? ¡Qué cosa más bella! La Irupana, señores, a ver, todos los años se realiza este festival de Irupanapente, allá a cuatro horas de la ciudad de La Paz, hacia Sur Yungas. Así que la gente que va a ver este programa, sin duda ya se va a anotar en la lista para estar el próximo año en un festival tan maravilloso como este del que ha sido parte Hora 23. Quiero presentarles a nuestros invitados esta noche, dos de ellos que ya están en el sede de Hora 23 y precisamente a propósito de Irupana, tenemos acá a su organizador, Jaime Cuevas, organizador del Festival Irupanapente 2016, piloto de Parapente. Jaime, qué gusto tenerte en Hora 23. Buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo, Paulita. Agradecido por lo que nos permitan hablar sobre este festival. ¡Bienvenido, Jaime! A ver, y tenemos por este lado también acá a una invitada muy especial. Es guía de ciclismo de montaña, es la única guía mujer en el camino de la muerte. Miren ustedes qué honores. Fernanda Agreda. Fernanda, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias por la invitación. No, un gusto tenerte aquí lo propio, Jaime. A ver, entremos en materia. Hablemos de deportes extremos. A ver, Jaime, tú que tienes 14 años de experiencia en lo que es el piloto de parapente, estás muy familiarizado con los deportes extremos. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son aquellos deportes más practicados en nuestro país? Bueno, yo tengo que hablar del parapente y para nosotros es una alegría ver que cada año continúe incrementándose cada vez más al extremo que ya teníamos el año pasado 55 pilotos bolivianos participando en el Irupanapente y está creciendo más aún en Cochabamba y en La Paz. ¿Cuántos años del Irupanapente? Décimo tercer festival. Décimo tercer festival, ya son 50 pilotos. Sí, sí. Y también con la visita de pilotos extranjeros. En el caso de la nota anterior que mostraron, es un piloto argentino que vino desde Bariloche. ¿Cómo nace la iniciativa de este festival del Irupanapente? Bien, eso comenzó con reunión de amigos. Comenzamos a volar allá, éramos dos irupaneños. Luego se presentó el tercero, al principio mi persona con Ángel Pardo y luego Vladimir Sokup. Y a la siguiente ya comenzamos a invitar a otros amigos y así hizo una primera reunión con algunas pruebas. y fue creciendo ya 8, 12, 20, 25 y el 2013 ya tomó otro curso porque ahí sí entraron competencias de mayor jerarquía. Ya hubo bastante participación de la prensa, bastante participación también de auspiciadores y creció y es lo que es. Ahorita es el festival más grande de toda la región, no solamente la región yugueña, ni solamente Bolivia, sino de la región de Sudamérica, es el festival más grande que tenemos. No, pero qué lindo. Y además ustedes deben sentirse reorgullosos, porque tú me dices, tú eres irupana. Irupana. Y de repente surge la inquietud del parapente, vaya, qué paraíso más hermoso que tenemos aquí, qué hacemos con él, además de disfrutarlo nosotros egoístamente todos los días. Pues vendamos ese escenario a nivel internacional y lo han hecho muy bien, ¿no? Porque es cierto, extranjeros, una cobertura mediática impresionante, es un festival bastante esperado. ¿Qué es lo que nos promete el parapente a futuro? Ahora ya se realizan algunas competencias. ¿Cuál es el futuro del parapente? Bueno, tenemos objetivos cumplidos. En principio era fomentar el turismo, hacer conocer lo que es irupana, lo que son los yungas, brindar una otra opción al turismo. Y creo que ya se ha cumplido, ha habido un incremento en todo lo que es la infraestructura hotelera, alimentaria, y para el futuro pensamos seguir creciendo. Tenemos una frase en nuestra canción, tenemos nuestra propia canción, dice nuestro límite es el cielo. Y seguimos creciendo, seguimos subiendo. Pretendemos de aquí a unos años hacer competencias FAI, o sea competencias a nivel mundial. Ese es un objetivo que ojalá podamos cumplirlo, que tenga su conocimiento mundial y que pueda venir específicamente a participar con nosotros. Uno de los objetivos era fomentar el turismo y que la gente pueda conocer más acerca de este hermoso lugar que es irupana. Hablábamos de 55 competidores. Aproximadamente, ¿cuántos espectadores llegan cada año para disfrutar de este festival, Jaime? Bien, entre los turistas locales, gente de las comunidades, de la misma población, y gente que viene del interior, viene de Santa Cruz, de Copacabana, tranquilamente estamos hablando de 2.000, 3.000 personas que vienen a espectar. De todos los años, y esto va subiendo seguramente todos los años. El problema que tuvimos este año fue con el espacio para hospedar. Tuvimos que habilitar espacios para camping. Y ya entonces, pilotos se acomodaron en camping y otros que vinieron a visitar también se acomodaron en eso. Ah, es un desafío para los empresarios, a ver, irupana, irupaneños, vamos a construir hoteles allá. Porque si no, aquí esto va a seguir creciendo mucho más. Y además los irupaneños, Víctor Hugo me comentaba, Jaime, que tienen una expectativa muy interesante con lo que es el festival del irupanapente. Ellos quieren llegar a que este pueda ser nombrado un patrimonio incluso oral de lo que es estos deportes extremos. Coméntanos un poco de eso. Yo creo que el éxito de nuestro festival es haber incluido a la población. O sea, todo irupaneño siente que el parapente es propio. Este trabajo se hace también conjuntamente y muy estrechamente con las autoridades locales, con el alcalde, concejales, todo eso. Y es así que tenemos bastantes posibilidades para poder habilitar los caminos, las pistas, todo eso. Hemos conseguido que cada irupaneño sienta que el parapente es de él. Y ese creo que es el éxito. Y quieren sacar una ley para declarar patrimonio irupaneño el parapente. Es una iniciativa que nos han hecho saber en este festival. ¿Qué tan difícil es llegar a eso, Jaime? No, no creo que sea difícil porque se puede sacar una ley local. Pero lo interesante es lo que siente la gente, cómo se va entusiasmando con este evento. Y lo que hace sentir a la gente que llega a más y la expectativa. Y eso es lindo, porque ahí también se comienza a trabajar con el aspecto de hospitalidad, la hospitalidad, la hospitalidad del irupaneño. Que es fundamental. Y la gente se muestra hospitalaria, amable, brinda cariño, sonrisa. Creo que ese es nuestro éxito. Lindo llegar a cualquier población y ciudad y más con semejantes atractivos, pero más cuando la gente es alegre, feliz y lo trata bien a uno. Mira, ahí lo vemos en pantalla, qué lindo. No, qué hermoso. A ver, enseguida vamos a hablar, atentos ustedes en todo el país, de qué se necesita para practicar el parapente. Buena salud, cuesta mucho, hay que perder los miedos, no hay que tener problemas en el corazón. A ver, enseguida vamos a hablar todos esos detalles con Jaime. Voy con Fernanda ahora un ratito, hacemos un stop en el tema del parapente y vamos a hablar de ciclismo.